Buenas noches, ¿cómo estás? Debemos hablar, ¿lo sabes amor? Anoche no pude dormir, buscando cómo decir, pensando cómo explicar Este amor extrañamente, te lastima y me lastima Se ha muerto la ilusión, en ti, y en mí Ya me voy de ti, porque en mí este amor solo se ha vuelto una costumbre Y sabré muy bien, que el amor es algo más que cualquier sentimiento Has cambiado tanto los sentidos con el tiempo Mejor es dándosela a Dios Amor, vamos a esperar que escriba el tiempo otra historia entre los dos Si un día sentimos que me quieres de verdad Y que te quiero como ayer, te lo juré Será Dios quien nuestros caminos unirá Y seremos más que el recuerdo de esta vez Y encontraremos ese gran amor de ayer Pero hoy, mejor que guardes esas cartas que escribí Como un recuerdo de mis huellas En tu amor, guarda las demás primaveras De un abril, seca tus lágrimas Por Dios, que es lo mejor Lloro al corazón Y lloro al descanso Y persevera a mi ¡Gracias! 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 Nuestro cielo se escondió En otro color Trayendo el sufrir Ven afuera la noche es gris Besale y canta por mí Una canción de los Dios Que si aparece un encanto Para unir nuestros destinos Me traerá el horizonte azul A ti Ya me voy de ti Porque no es el mismo amor que alguna vez sentimos Y sabes muy bien Que ahora hasta para hablarnos No seguimos demasiado Demorece un tiempo en la distancia Este cariño Que se durmió Amor vamos a esperar Que esquiva el tiempo Otra historia Y te lo juro Si un día sentimos que me quieres De verdad Y que te quiero como ayer Te lo juro Será Dios que en nuestros caminos Unirá Unirá Y seremos más que el recuerdo De esta vez Y encontraremos Ese gran amor De ayer Pero hoy Mejor que guardes Esas cartas Que escribí Como un recuerdo De mis huellas En tu amor Guarda las cenas Primaveras De un abril Seca tus lágrimas Por Dios Que es lo mejor ¡Gracias!